No sé que tú sabes que no sé No sé que tú sabes No sé que tú sabes No sé que tú sabes No quiero mirar pa' mí no te engañes Que te pasen los años, tú quieres que yo te arañe No sé que tú sabes que no sé No quiero mirar pa' mí no te engañes Que te pasen los años, tú quieres que yo te arañe No sé que tú sabes que tú sabes que no sé No sé que tú sabes que no sé No sé que tú sabes que no sé No sé que tú sabes que no sé ¡Gracias!